...Lancho y Barra, 95 kilos y buena pegada, gol para el Paco Ariste. Ahí va, sin apuro, el número 20. Le va a pegar Ivana, viene el 20. Llega el Ancho, gobe el Paco Ariste. Peñalol está ganando el gol de los penales, ahora tenéis dado. Buen remate de Ibarra, caminando al campeón. Fue el número 20, que no tuvo una buena actuación hoy, pero aquí le pegó notable. Ibarra, para permitirle a San Juanín soñar todavía con el tercer puesto. Esta es buenísima, fútbol paraguayo, contragolpe y a volver. Algunos no pueden. Es el Ancho Ibarra. Sí, le pusieron así. Y así dice su camiseta. ¿Qué quiere, árbitro? Mire cómo estoy. Pobre, venía con lastre. No podía más. No tenía gas el auto. ¿Qué quiere? Se le escurrió, se le escapó, se le fue. Ahora que veré cuánto le agrega al partido de Ricardo Granse cuando se mete el Ancho. Y le puede pegar, se mete el Ancho y le puede pegar. Ancho, 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 ancho. ¡No! Sí, salva es por ti, Boluqueño. Hárner para Takwari. Y arranca Ritteralta con lo último que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!